¿Han escuchado del Copart Rebuild Challenge? La verdad amigos, este concurso está basado de lanza y lo más bonito de todo es que es completamente gratis participar Junio 19 es el gran día para comenzar a registrarse Estos son los premios $7,500, primer lugar segundo lugar $5,000 y tercer lugar $2,500 a crédito en tu cuenta de Copart No se olviden de usar el código de promoción CHUI20